RONADERO Y MARBELLA Son las playas de mi tierra, mi tierra linda, mi tierra amada Jota de perlas preciosas, mis playas maravillosas Playas blancas de tonos multicolores, con cantos de pescadores y reflejo de color Yo las quiero porque cuando yo me alejo, allí yo mi amor les dejo Pídele colas a lloro, allí yo mi amor les dejo Pídele colas a lloro Mi playa blanca y mi tierra linda, mi tierra bella, tierra preciosa Mi playa blanca y mi tierra linda, costal de perlas maravillosas Mi playa blanca y mi tierra linda, yo me voy a dañar, como voy a gozar Mi playa blanca y mi tierra linda, mi tierra linda, mi tierra amada Nos vamos a San Andrés y Bahía Concha Playa blanca y mi tierra linda, mi tierra bella, tierra preciosa Mi playa blanca y mi tierra linda, costal de perlas maravillosas Mi playa blanca y mi tierra linda, yo me voy a bañar, como voy a gozar Mi playa blanca y mi tierra linda, mi playa